La adhesión a la Unión Europea llevó a un periodo de bonanza a todos los países miembros, pero no evitó el impacto de la gran crisis económica y financiera mundial de 2008, que arrastró la mancomunidad a la recesión y a un desempleo sin precedentes. En 2009, la Unión Europea enfrentaba su recesión más profunda y más amplia desde la Segunda Guerra Mundial, según definió el entonces comisario europeo de Economía, el español Joaquín Almunia, al anunciar una contracción de 4% en el Producto Interno Bruto Comunitario. Entre 2010 y 2012, Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota, y España se vio obligada a pedir apoyo a sus socios de la Unión Europea para salvar a sus bancos. Años después de los rescates y pese al modesto crecimiento del empleo en la Unión Europea, muchos países continuaron bajo presión para reducir sus gastos reglamentando cambios en sus leyes con respecto al trabajo, las pensiones y los beneficios sociales. El Brexit podría cambiar la manera como la Unión Europea gestiona sus problemas económicos. La Comisión Europea estima que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea podría caer entre 0.3 y 0.6 puntos porcentuales. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, pretende aprovechar el momento para impulsar una alianza anti-austeridad y pro-crecimiento con otros seis países del sur de Europa. Los líderes de Italia, Francia, España, Portugal, Chipre y Malta tienen previsto reunirse con Tsipras en Atenas el 9 de septiembre para discutir el tema. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.